Nací en Tamaulipas, pero si tuviera que decir de dónde soy, para mí es fundamental nombrar cuatro lugares. Tamaulipas, evidentemente, Monterrey, Tabasco y París, pues son panteaguas en mi vida, ya que en cada uno de ellos he nacido y renacido de distinta manera. Desde niña siempre quise ser cantante, me gustaba reunir a mis hermanos, mis primos y amigos para realizar puestas en escena y les asignaba un rol. Bailarín, cantante, actor, músico hasta taquillero. Y por supuesto, yo era la solista principal y claro, todos los adultos estaban obligados a pagar el espectáculo. Ya me interesaba la producción, la dirección y también ser conductora de radio y televisión. Estoy más que contenta de realizar hoy lo que de niña soñé. Soy soprano de formación y amo la ópera, pero me fascina interpretar la música de mi tierra, de mis raíces. Mientras sea de buena calidad, no tengo ningún rechazo hacia ningún género musical. Es una persona muy especial, muy generosa, con mucha capacidad artística y emotiva, así como una gran capacidad para interpretar las cosas e ir al fondo con mucha pasión. Como ella hace dos tipos de repertorio, el repertorio lírico y el repertorio tradicional, de trabajarle mucho la resonancia y la dicción de manera de que ella pueda conjugar los dos tipos de repertorio. Estoy cada vez más sorprendida, más contenta de los logros que ella tiene y de la capacidad de construir su propia carrera. Claro que estoy enamorada, vivo enamorada, amo la vida, amo mi vida, amo mis hijos, mi familia, mis amigos, amo mi profesión, amo la gente que lucha por realizar sus sueños, que es perseverante como yo, y que es creativa y que está todo el tiempo buscando cómo mejorarse, cómo desarrollarse. Eso amo. A base de estudios, desvelos y mucha preparación, ha conseguido lograr paso a paso sus sueños. Pues de que eran unas niñas, sus juegos eran cantar, bailar. Y lo que antes era una promesa, hoy ya lo veo convertido en una realidad. Cuando me subo a un escenario, siento una inmensa adrenalina. Es muy emocionante ver que todo el trabajo de partituras, ensayos y planeación está ahí concretizándose. Y sentir cómo el público responde, canta, baila y goza conmigo, es para mí el mejor pago. Me siento muy orgullosa de difundir la cultura mexicana en Europa. Me siento muy orgullosa de difundir la cultura mexicana. Me siento muy orgullosa de difundir la cultura mexicana. Me siento muy orgullosa de difundir la cultura mexicana. Me siento muy orgullosa de difundir la cultura mexicana. Me siento muy orgullosa de difundir la cultura mexicana. Me siento muy orgullosa de difundir la cultura mexicana.